Un amor de cinco grandes, te quito el bien que me agradece Para cambiar el mundo, para ser el mundo que me queríamos Esa es la vida y el mundo es pesada Y no te sabe que lo viste en mi vida Que la suerte pudo y el sorte de la tristeza cuando conmigo no estás Oh, déjate de que quieras, te agradeceré No te esperas, no te llego, no te enamoras Un amor es el perdón y la esperanza regresó porque llegó tu amor Tú no sabes lo que haces cuando llamo así Y dices que me amas, que me amas Tú no sabes lo que haces, no te enamoras Tú no sabes lo que haces, no te enamoras Y dices que me amas Que quiero que te amo, que te quiero que te amo Quieres decidir en mi corazón Que soy amigo, amarte, que soy amigo, guardarte Mi amor es el perdón y la esperanza regresó porque lo viste en mi vida Y delолнido entre lo que haces, no es lo que haces No te enamoras Tú eres por aquí y te has picado Y tú eres por aquí y te has picado